Bueno y atención, el compañero Mateo Ladino tiene información sobre un combustible de uso popular, pero también de alta gama. Porque hay novedades y no son muy buenas estas novedades, Mateo. Así es, don Oscar, porque lastimosamente han anunciado desde el sector privado que volverá a producirse un aumento en los precios del gasoil especialmente. Han indicado que esto se debe a varios factores exógenos al trato aquí en el mercado nacional. Alegan que tiene que ver con el aumento, el tipo de cambio del dólar, la cotización que ha aumentado durante las últimas semanas, así como también de un incremento en el precio internacional de los combustibles. Según manifestaron desde el sector privado, el aumento sería de aproximadamente 1.000 guaraníes en el gasoil común, que actualmente se oferta aproximadamente 8.300 guaraníes en litro. Esto también va a afectar al gasoil premium, que normalmente ofrecen con distintos nombres en los emblemas del sector privado, que obviamente sufrirá una modificación importante. Sin embargo, este monto aún no fue especificado. Mencionan que además de estos dos factores que habíamos mencionado, también se suma un problema internacional que tiene que ver con el gas y con la guerra que se produce entre Ucrania y Rusia. Se manifiesta la demanda del gasoil en la zona ha aumentado debido a que el gas que producía Rusia y que era enviado a Europa para calentar las distintas casas en esta época de invierno, allí en esa zona no se está produciendo debido a esta guerra y a consecuencia de eso la demanda del gasoil ha aumentado en la zona y obviamente todos estos factores van afectando. Vamos a escuchar lo que dice al respecto Jorge Cáceres, el gerente general de uno de los emblemas. Hoy tenemos una diferencia entre el valor actual de reposición contra el valor de comercialización que acá está en el orden de 8.300, tenemos la diferencia de 1.000 guaraníes, de ahí es de donde sale ese número. Hace cuestión de un mes atrás la OPEP, que está conformada por una serie de países productores de petróleo, que tiene una participación significativa en el share mundial, comunicó de que llegaron a un acuerdo y desde el 1 de diciembre, ahora del 2022, ellos establecieron un recorte de 2 millones de barriles por día en su producción diaria. ¿Es un modo de regular la oferta? Exactamente, eso se hizo público hace cuestión de un mes, un mes y medio atrás, va a empezar desde el 1 de diciembre y obviamente que siendo la OPEP un participante importante, un jugador importante en la oferta de productos a nivel mundial, va a tener también su...